muy buenas salvajes bienvenidos a un nuevo vídeo hace tiempo que llevo pensando en esto y es que hay diferencias entre un prepper un survivalero y una persona que se dedique a buscras vamos a ver hay canales por ejemplo que se dedican al buscras y enfocan todo al monte al mismo tiempo también hacen supervivencia realmente no es lo mismo pero el buscras y la supervivencia comparten varias técnicas la supervivencia se puede dar en cualquier situación en la ciudad en la montaña en cualquier situación sin embargo yo me considero un prepper un preparacionista cuál es la gran diferencia pues que el prepper se prepara y está constantemente estudiando cómo estar preparado ante cualquier situación ya sea conduciendo de día de noche cómo está preparado en el hogar cómo está preparado para por si tienes que salir del hogar va más allá de lo que es la supervivencia vale entonces hay que diferenciar lo que es el buscras la supervivencia y el preparacionismo pues ya habréis visto que todos mis vídeos no son de monte evidentemente yo me considero un preparacionista vale entonces puedo hacer vídeos en la montaña hacer técnicas de supervivencia en la montaña pero no necesariamente todos mis vídeos van a ser en la montaña porque porque un prepper se prepara en su hogar se prepara en su vehículo en su vehículo como sobrevivir a un accidente por ejemplo como salir de tu vehículo que llevar también en defensa personal porque un prepper se adapta a todo tipo de escenarios nuestra vida diaria normalmente es en la ciudad pues tratamos de estar preparados para la montaña si vamos a la montaña también estamos preparados para hacer técnicas de supervivencia si es necesario aplicarlas en la montaña en todo tipo de situaciones es la gran diferencia podéis ver un canal de buscras que se dedique a solo al monte podéis ver canales de supervivencia que pueden aplicar técnicas de supervivencia tanto en el monte como en la ciudad como en el mar con todas partes y un prepper es una persona que está constantemente tratando de estar preparado para cualquier situación cualquier tipo de colapso social un apocalipsis que a lo mejor podéis verlo muy dramático pero un apocalipsis se puede interpretar de muchas maneras una guerra entonces como veréis en este canal yo puedo hacer vídeos en el monte en la ciudad en la carretera en mi casa y siempre un prepper nunca se ve suficientemente preparado porque está constantemente tratando de mejorar su equipamiento en casa en la calle en el vehículo en todas partes evidentemente no vas a ir por la calle con un mochilón todo preparado pero sí que hay cosas básicas que un prepper siempre debe de llevar tanto en la calle como en su vehículo como en casa hay cosas que siempre hay que llevar vale haré próximamente un vídeo de que llevar en tu día a día lo que salga cuando salgas a la calle un EDC totalmente realista para un prepper vale es que hay conceptos diferentes hay varios tipos de canales y ya veréis que unos se dedican al monte otros pueden hacer técnicas de supervivencia en cualquier lugar y un prepper está constantemente queriendo estar preparado entonces también implica defensa personal etcétera etcétera hay diferencias pero hay gente que no sabe diferenciar creo que me he explicado y nada comentadme que os parece si lo diferenciáis si no y que os parece esta explicación vale bueno nos vemos en breve que van a venir muchas cosas interesantes dale un like y suscríbete hasta pronto